Hola amigos, acepto el reto de Ariel Nahuelpán y haré lo pertinente. Como me traje mi tarjeta de crédito de Pachuca, voy a poner mi nombre como donador. Escojo que sí hice el reto y voy a donar los 100 dólares míos por no echarme el agua, los 10 dólares de Nahuelpán y los 10 del Pachuca por cumplirlo. En total, 120 dólares. Lleno la información restante y misca. Bueno, aquí está el recibo, número 133271855, el Pachuca con gusto se une a esta noble causa.